En 20 minutos tengo que salir de viaje, desincomiendo mucho a mis hijos, son el tesoro más preciado. Estamos un poquito cansadas. Ah, bueno. No voy a perder y que está durmiendo. ¿Está bien? Sí, toma. ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Si este video llega a 300 mil likes y se suscriben 20 mil nuevas personas, vamos a pasar 24 horas esposadas, entonces denle like. Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido de enorme magia y color. ¡Coloridas, coloridas son! Sorry, yo quiero que nos cuentes dónde estamos para que nos trajiste aquí con maleta y todo. ¿Con maleta? Sí. No, no, no. ¡Nada, tomando el pelo! Pues, dime decirles que la cueva del día que estaban yendo a la huerdería de papás, uy sí, una locura. Pero, ¿por qué? Les tengo una sorpresa hoy, pero no es cualquier sorpresa. ¡Cuatro sorpresas! Cuatro sorpresas de este tamaño. ¿Perritos? No. No ha visto nada todavía. Es que vamos a ser por 24 horas mamás. Y de cuatrillizos. ¡Qué! ¡Le pasa en la cabeza! ¿Sí? No, 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 no. Es imposible. ¿Cómo si yo...? Yo soy una niña cuidando a otro niño. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? La verdad, yo amo a otros niños, pero no me siento preparada para eso. Ay, sí. Yo también amo a los niños y creo que si tuviera un hijo me la pasaría cantándole todo el tiempo. Pero no sé, me da como miedo más los hijos de otra persona. No sé si estoy preparada. No te preocupes, estarás bien. Pues son 24 horas, así que la reto. ¿Aceptan o no? Ya estamos aquí. ¿Aceptamos? Sí. Entonces vamos a ir a conocer los niños. Bueno, vamos. Vamos. Ayuda. Sus necesidades no son problema mío. ¡Uy, qué necio! ¡Buena! ¡Qué misterioso! ¿Quién es? ¡Hola! 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 ¡Qué divino! ¿Cómo están? ¿Podemos entrar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡No, te machucas, amor! ¿Cómo lo siento? Bueno, niñas, estamos acá... ¡Oh, por Dios! Ok. Esto va a ser normal por las 24 horas. ¡Vamos! Bueno, él es mi primo. ¡Hola! ¡Mucho gusto, Pedro! Los chismosos siempre serán los chismosos. Entonces, Pedro, aquí te tengo tres niñeras magníficas, porque yo sé que te tienes que ir. Sí, ¿cómo están? ¡Mucho gusto! Yo soy Nia. Hola, Nia. Yo soy Lila. Yo soy Calamar. Y vamos a cuidar a tus bebés como nadie los ha cuidado. Sí. ¡Perfecto! Estoy segura. En 20 minutos tengo que salir de viaje, les recomiendo mucho a mis hijos, son el tesoro más deseado. Ellos se portan muy bien, ya van a ver. Y bueno, no, pues, Pedrito está dormido, yo creo que podemos organizar de la siguiente manera. Tú te quedas con Esteban, tú te quedas con Gabriel, tú te quedas con Julieta, y tú te quedas con Pedrito, pero Pedrito está dormido, Pedrito está muy pequeñito. Entonces, les agradezco mucho, los cuiden, jueguen con ellos, ellos son muy pacíficos como ustedes los eran antes. ¡Listo, Pedrito! Así que, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Al fin! ¡Al fin! Cualquier cosa me llamo. ¡Listo, Pedrito! ¡Chao! Con el celular en Moabia. ¿Y ahora qué hacemos? ¡No des pregunta, solo vete! ¡Eso está sentido! ¡Gabriel! ¡No, Gabriel, mía, vamos a Gabriel de ahí! ¡Ven, Gabriel! ¡Hola, Pedrito! ¿Por qué estás llorando? ¡Juli, sácalo! ¡Vamos! ¡Hola, yo te voy a cuidar hoy! ¡Vamos a reírnos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, Julieta! Yo soy Lila y te voy a cuidar el día de hoy. La vamos a pasar súper chévere. Mírala. 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 ¿Quieres que te peines? Sí. Ve, podemos jugar a las princesas. ¿Cuál es tu princesa favorita? ¡Apaña! Me pego todo. ¡Ay, sí! A ver. Con estilo. ¡Esteban, mi maquillaje! ¡Gabriel, mía! ¡Hola, soy Esteban! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito peinado! Labial. Yo quiero labial, Julieta. Por favor. Este es. Aplícamelo yo. ¡Ah! ¡Perfecto! No importa la pandemia. ¡Ay, no! Esteban. 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 ¡Ah! Esteban. Esteban es Esteban. Esteban. Saluda a la cámara. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Será que tienen hambre? Sí. ¡Qué buena pregunta! Yo creo. Yo creo que sí. ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, bebé? Sí, 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 sí. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Sí? Bueno. Yo creo que, mira. Yo creo que también tiene hambre porque se está comiendo. La brocha. ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No! Esto no es para comer. Yo creo que debíamos darle comida ya porque se están comiendo cualquier cosa. Bien pensado, Woody. Por favor, come un poquito. Esto no es pasta. Esto es poquita. Una papita. Una papita. Esto es más difícil de lo que esperaba. ¿Cuándo me iré? ¿Cuándo me iré? A ver. No. 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 Está comiendo súper bien, me encanta Julieta come solita Ella sí come solita Tengo que compartir con el plato de polvo Ay, muy bien, mi amor Tengo que compartir Sí, ven, niños, que es importante compartir Los pajaritos tienen razón Tengo que compartir con los Julietes Con Julieta, con Esteban, con Mía Con la naranja, con Laura Con Mía, con la naranja Ay, qué lindo ¿Y conmigo? Qué lindo ¿Cómo se llama ella? Lila No, Lila ¿En serio? ¿Cómo me llamo yo? Muy bien, mi amor ¿Y cómo se llama la que tiene el polvo rosado? Muy bien Muy bien Cuidado Nos vamos a entender muy bien Más tarde Bueno, vamos a hacer un teterito Nos somos expertas Vamos a hacer, pues, el teterito para todos los bebés Que Poli y Mía nos ceden afuera Mientras preparamos esto Una Dos Dime, mi amor Gracias, mi amor ¿Quieres tete? No Ahora vamos a batirlo Ahora vamos a batirlo Vamos a ir a la licuadora 10 segundos más tarde Yo creo que mamá me como la comida de mis bebés Lila siempre pensan de comida A veces yo gomito Vamos a ir a dárselos porque entra en mucha hambre después de todo lo que han jugado Vamos a ver cómo nos va Yo también lo pensaría Y ahorita dijo que no quería teteros Ya este príncipe está listo para su siesta Se está tomando su teterito Ya, terminaste A dormir Recuérdame Que hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Cercame tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar La verdad chicos A mí me fue muy bien con Julieta Porque es una niña súper juiciosa Y no la olviden Vale, vale Lo entiendo Chicas Huele mal No sé qué hacer Huele, huele, huele No sé qué hacer Huele, huele, huele Huele, huele, huele Huele, huele Huele, huele, huele Uy, polis papo Creo que acaba de sürrarse ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ve, llama a todas Lila, Lila, Lila Lila, 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 Lila ¡Shh! Está muy muy asco ¿Qué pasó? Huele ¡Vuelen! ¡Vuelen! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cambiarle el pañano ¿Qué hago? ¿Qué hago? Páñame pañal. Estoy frita. ¿Qué pasó? Vuela. Venga, yo te ayudo. Toma. Dios santo. Vaya que susurró, en serio. ¡Emergencia pañalística! ¡Emergencia pañalística! Popó, ¿verdad? Sí. Yo le dije a Poli que era popó. Hay que cambiar el pañal. Sí. Es que los niños tienen popó. Creo que es un error. Ah, perdón, el tiene chichi, hay que cambiarse de igual. Sí, creo que tienes razón. Hacemos una competencia de pañales. Sí. Niñas, buena suerte. En sus marcas, listas... ¡Fuera! ¡Fuera! Si no, no existe. Espera, Esteo, déjame quitar tu pañal. Ay, Esteo, te hiciste popó. ¡Guau! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! Yo tengo popó. ¿Por qué lo usaste mucho? ¿Poli qué hiciste? Le pusiste pañales en la cabeza. Para más protección. Como que algo no cuadra, ¿no? Ay, amor pobrecita. Ay, esa Poli no. Esa Poli no, no. Esa Poli, a ver, subele las piernitas y... Un poquito más arriba, más arriba. Súbelo. Termina de chicas. Yo veo algo aquí. Nosotros están terminados así. Yo como... A ver, creo que esto lo puse bien, ¿cierto? El mío tenía popó, no vale. Tranquila. Ay, está al revés. Ay, amor, lo siento. Somos un crack. Pero que se ve, no se juzga. ¿Tú qué haces? Ya llegó a tu tío. ¡Listos! Ya quedaron listos. Bueno, es una estrenada más facilita, porque peregritos se portan muy bien. Sí, sí, sí. Misión cumplida. Sí. Somos buenas mamás. Bueno, listo. Vamos a jugar un rato y medio afuera, ¿quieren? Sí. Vamos a jugar. Vamos. A jugar. A jugar. Mientras tanto... Dos horas después. Ay, no puedo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo desplazarlo, por favor. Por favor. Morí. Tienen mucha energía. Auxilio. Uy, sí, claro. Ni siquiera puedes cuidarte. Ay, pobrecito, toca llevármelo a dormir, porque ahorita nos despertamos y nos dejamos dormir lo suficiente. Sí, yo creo que sí. Vamos a descansar. Llevaslo que duermo. Ay, cielo hermoso. Pero yo acabo de llegar. ¿Qué es lo que pasó? ¡Coloridos! Los niños están locos. Escuchen los llantos. No, no, no. Allá están Lila, Mía y Poli intentando controlarlos. Por eso se me ocurrió la idea de retar a Yola Aventuras a pasar 24 horas siendo papás. Así que, si quieren que eso se sea, denle 200 mil likes a este video. Así que, ¡vamos! 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 Estoy muy cansada. Ay, sí. Yo también. Ya me estoy quedando dormida. De verdad que estos chicos no sacaron el jugo. Esto es muy difícil. Pensé que sería más sencillo y rápido. No estamos preparadas para ser mamás. Entendemos que quieras renunciar. Sí, creo que más adelante, pero todavía bien adelante. La verdad, yo tiro la toalla. Deberías llamar a Pedro y decirle que venga. ¿Qué opinan, chicas? Sí. Pues sí. Yo le digo que no, que no pudimos. ¡Qué vergüenza con él! Yo digo que respete su último deseo. Hola, Pedro. Soy Sony. Hola, Sony. ¿Cómo están? Un poco cansadas, la verdad. ¿Y eso por qué? Ay, pues es que los niños son imperactivos. La verdad, se portaron muy bien. Pero pues... Se portaron muy bien, pero sí nos cansaron bastante. Tienen mucha energía. Pues estamos ya intentando dormirlos y eso. Pero te queríamos pedir un favor. Sí, dime cuál. Si puedes volver. Por favor, vuelve. Por favor. ¿En serio? ¿En serio? Sí. No fijan que no saben. Ya nos rendimos. Ok, Sony. Voy a mirar cómo puedo coordinar mi regreso y allá estare. Gracias, en serio, perdónanos. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, gracias. Chao, Pedro. Ya nos vemos. Ok, chao. Adiós. Yo creo que deberíamos al menos mirar la película mientras nos quedamos dos días. No, no. ¿Y esperar que llegue tu papá? Sí, 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 dale. Al día siguiente. Chicas, buenos días. ¿Cómo durmieron? Yo fui a dormir con Gabriel. Menos mal, yo durmía toda la tarde y toda la noche. Ya está sonando como el timbre. Yo creo que ya llegó el papá. Ay, qué sueño. Ay, amor. Vengan, vengan, despiértense. Yo creo que ya vinieron a buscar a los niños. ¿Tú nos arrapaste? Ajá. Ay, gracias, amor. Ay, bueno. Qué bueno que durmiera. Ay, qué bueno que durmiera. Ay, qué bueno que durmiera. Ay, qué bueno que durmiera. Desayuno. No. No. Aléjate de la tentación. Hola, papi. Hola, bebé. ¿Tú en el cuello? ¿Tú bien? Sí, ya. ¿Te bañaron? Hola. No, bueno, no dejemos bañarnos. Vamos a cambiar y nos vamos. No, bueno. No. 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 ¡No puede ser! ¿Qué le pasa? ¿Con esa boca avisas a tu madre? ¿Qué es lo que le pasa? Es una broma. No, pero ¿por qué me hacen? Uy, qué horror. Es solo un burrito. ¿Por qué hacen eso? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está Pelito? Se está durmiendo. Perdón. ¿Dónde está Pelito? Tráiganlo. No, Pelito. Perdón. ¿Pero por qué me hacen eso? Hombre, me voy a un viaje. ¿Qué les pasa a ustedes? Es por Pelito. ¿Dónde está Pelito? ¿Dónde está Pelito? Tráiganlo, por favor. Papá, no diga eso. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! ¡Pelito! Ay, ¿cuánto estás? Ay, Pelito se cortó súper bien. Ay, Pedro, perdón. Qué pena, en serio. No, no, no. Miren la cámara. Eso no me gusta. Ya, discúlpanos, perdón. Era una broma. Era una broma. Yo sé que fue un poco pasada, pero era una broma. Qué pena. Bueno, está bien. ¡Ven malas palabras! ¡No es culpa de ella! ¡Ella no sabe eso! ¡Era una pequeña broma! No, mamá. No, mamá. Me juzgan sin siquiera conocerme. Chicas, realmente eso no se hace. Casi me matan del sushi. Perdón. Tiene una bromita piadosa. No lo vuelvan a hacer. No, 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 jamás. Tengo que volver a viajar y las quiero volver a llamar para que cuidara a mis hijos. Ay, sí. No vuelvan a hacer ese tipo. No, no, jamás. A ver si esta vez sí duramos más tiempo. Sí. Sí fue un chiste, ¿verdad? Bueno, chicas. Ya me voy a ir a descansar. Ese día estuvo. Me cansé bastante. ¡Dale! ¡Chao! 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 ¡Chao a todas! ¡Chao, pedritos! ¡Chao, niñas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya era hora! Chicas, antes de irnos, no se les olvide el sorteo. ¡Sí, el sorteo! ¡Sí, el sorteo! ¡Tú, tú, tú! ¡Los iPhone! ¡Eh! Yo quiero hacer un video, yo también. ¡Ven, ven, ven! Ven, ven con nosotras. ¡Adoro esta parte! Para ganarse uno de estos cuatro iPhone 11 Pro Max es muy fácil. Solo hay que seguir cuatro sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram. El cuarto es dejarnos el hashtag Coloridas en nuestros posts del sorteo y enviarnos la captura de que se hicieron todos los pasos. No olviden que el concurso termina el 15 de octubre todavía. Tienen muchas posibilidades de participar y ganar. Y el ganador será anunciado este día en un live en el canal de Coloridas. Muchas gracias por ver este video. Un poquito difícil, así que... Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Sí, llénanos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, este video llegó a subir. ¡Suscríbete y llénalo de activa notificaciones!